Amén. 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 con el antiguo señores porque aquí está hermanos aquel que hizo los cielos y que hizo la tierra y todo el universo porque pueblo si yo somos y yo creo que está a su lado para él sea la gloria y para él sea la honra porque él se la merece y es igual de ti hermanos y le doy gracias a nuestros señores por el cual el señor me concede en esta hermosa noche poder ser participante de su palabra divina de su palabra que da vida esa palabra que nos dirige hacia el rey de los cielos el que nos incluye y también nos enseña a poder tener más fe en la obra del señor yo bendiga a mis hermanos del santo ministerio que me concedan también el privilegio yo bendiga a mi hermano Matías el cual el señor le ha inspirado leer su palabra bendiga grande también a los amigos que están presentes yo creo que el señor nos ha traído ha puesto en su corazón ese sentir y ese deseo de poderse acercar al templo de Jehová yo le bendiga yo le bendiga en grande manera a los hermanos y a las hermanas que Jehová le bendiga pero sin perder más tiempo le vamos a dar lectura de la palabra que yo bendiga a mi hermano que ha leído en la epístola del apóstol Pablo hacia los hebreos capítulo 11 y versículo 6 solo un versículo ha leído mi hermano yo le doy lectura en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice así la dice pero sin fe es imposible agradar a Dios pero es merecer que al que a Dios le llega crea que hay y que es cantonador de los que le buscan aleluya gloria al Señor ven que hermosa palabra mire señores yo bendiga a los amigos la palabra dice que de oír dice de oír viene la fe y de oír palabra de Jehová y ahí viene la fe hermanos así que le damos gracias al Señor la palabra de Dios dice que el Señor entrando a una ciudad dice que había una mujer cananea y que daba voces al Señor gritando y le decía señores señor señores hijo de David de misericordia de mi de misericordia de mi hija que es gravemente atormentada por un mal espíritu y sus discípulos dice la Biblia que le dijeron ya cállala señores que la voz está en nosotros ya cállala señores ya cállala señores ya cállala señores que la voz es entre nosotros para que la mujer persistía teniendo fe y a Jehová porque a él había venido y a que a él iba cerca a los oradores para tener para sanar a su vecindiente amén dice que aquellos discípulos dijeron despacha al Señor que la voz es tras nosotros y le dijo al Señor a la mujer cananea no he venido no es bien no es bien dar el pan de los hijos a los perdidos y la mujer respondiendo esa amiesa a la gente si Dios no tiene fe señores le dijo sí señor le dijo al Señor le dijo pero aún dice los perrillos tienen hambre y tienen necesidades de las milagas que caigan de la mesa de tus señores y le dijo el Señor no mujer me dijo que dame esto fe pero no es sea que en la obra del Señor amados hermanos si tenemos fe vamos a salir adelante pero si no tenemos fe nos vamos a quedar enanos vamos a quedar al costado pero si tenemos fe vamos a seguir adelante porque una cosa es tener fe que van a suceder las cosas pero otra cosa es tener fe que Dios es grande para hacer las cosas y que Dios va a responder nuestras oraciones el Señor es grande misericordia ven cuando tenemos fe y nos acercamos al Señor con una fe genuina con una fe verdadera con una mente no teniendo dos pensamientos porque si tenemos dos pensamientos estamos dudando estamos haciendo como las ondas de la madre pero dice el Señor que aquel dice que tiene mi palabra le dice le compararé a un hombre sabio a un hombre sabio que dice que él firmó su casa sobre las bocas y vinieron tempestades y vinieron vientos y aquel dice que él se mantuvo firme porque estaba fundada en la roca le dio teniendo la fe y la fundó en la roca que es nuestro Señor Jesucristo amén 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 pero el que no dice escucha mi palabra le compararé a un hombre insensato que edificó dice su casa en la arena sobre la arena dice que vinieron vientos y tempestades y aquella casa permaneció en la hermosa hermanos no no aquí había solamente una ruina se deshizo porque no fundó su fe en el Señor pero yo creo que todos los que estamos aquí nuestra fe está fundada en Cristo amén en el cual viene dando su vida por nosotros lo rescató de un mundo perdido a donde éramos una pobre llaga desde la cabecilla desde la cabeza hasta la planta de los pies dice la Biblia éramos una pobre llaga pero el Señor nos ha traído para estar en su templo y para cada vez en su santo nombre amén amén la Biblia dice que una estando Abraham siendo Abraham probado por Jehová vino palabra de Jehová hacia Abraham y le dijo Abraham le dijo dame a tu hijo a tu único hijo para el que tú amas tanto y dice la Biblia que escuchando hablar en la voz de Jehová dice que se fue para el Moria para el monte de Moria y allí dice que caminaron dice que madrugando Abraham dice que amargó su asno y su ley y se encaminó con su hijo hacia donde Jehová le había dicho que aquí sacrificara a su hijo amén y dice que en el abajo del monte con sus criados Abraham le dijo a sus criados quédense aquí quédense aquí esperamos que Dios dijo iremos y se encaminaremos y volveremos amén que volvéis a todos el Dios volveremos o sea que la fe en las palabras que Dios le dijo amén 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 y Isaac le dijo observó y le dijo es aquí padre le dijo es aquí la ley es aquí el fuego el cuchillo y el cordero donde está el padre le dijo y Abraham le dijo otra vez que Dios va a ser provera el cordero y el hombre lo va a ser los brasileños que el pueblo tiene fe a los hermanos gloria a Dios lo va a ser siempre y el hombre y Abraham Abraham extendiendo ya dando y agarrando a su hijo ya para sacrificarlo dice que ella iba con el cuchillo a sacrificar a su hijo obedeciendo las palabras del señor dice que la voz del ángel le dijo detente Abraham le dijo detente no le hagas nada muchacho porque aquí sabemos que tú eres fiel y Abraham que te besa y la voz dice que Abraham extendiendo su mirada hacia el monte y se ha querido un cordero donde estaba a un candero donde estaba enredado que Dios va a ser provera a los hermanos no va a ser la fe por aquel que se acerca a Dios que Dios que le hagan para proveer siempre aleluya gloria a sea señores yo me di en grande manera a los amigos que Dios le pedía dice su palabra para que habrán siendo probados por Jehová fue así fue allá fiel a Dios y por tanto Jehová le llamó amigo que fuera el Señor cuando el Señor lo llaman amigos hermanos pero que seamos amigos verdaderos de Jehová que seamos amigos fieles que estemos siempre constantes en la obra del Señor para poder seguir adelante la Biblia dice también que habiendo el Señor dice dejado dice hacia hacia decidiéndose dice que decidiéndose hacia Samaria había una mujer ahí samaritana una mujer samaritana y llegándose Jesús dice que se sentó hacia hacia la fuente de Jacob que le había llegado a José su hijo y se quede teniendo sede vino la mujer de Samaritana y el Señor le dijo mujer le dijo dame de beber le dijo porque tengo sede y la mujer le dijo como tú siendo judío tratas con los samaritanos si no se tratan y el Señor y la mujer le dijo como te daré de beber si el cosa es hondo y el Señor le dijo mujer le dijo si tú pides de beber y yo te daré si tú supieras le dice quien es el que te pide de beber tú le pedirías a él y él daría agua viva agua que salta por la vida eterna y entonces el Señor le dijo y la mujer le dijo dame de esa agua Señor tenía curiosidad la mujer dame de esa agua le dijo verdad para que yo no vuelva aquí a este pozo a traer agua y Jesús le dijo ve le dijo llama a tu marido y la mujer y la mujer le dijo no tengo marido Señor le dijo bien ha dicho le dijo el Señor porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene le dijo no es tu marido le dijo y entonces me parece le dijo la mujer que tú eres profeta y eso le dijo el Señor y la mujer se fue hacia María hacia aquella gente que había habitado allá dice que aquella gente dice que creyó y vino a Jesús dice que por las palabras de la mujer y muchos dice la Biblia que creyeron a Jehová que Jehová era grande dice que allí habitó el Señor estamos alegres benditos sean señores y sabemos que el Señor siempre provee hermanos solamente de tener fe que Él es grande para todas las cosas como fue la palabra de Jehová a Elías que se fuera que Jehová iba a proveer al río al río para que Él ahí bebiera dice la Biblia y el río acercándose Jehová le dijo vente le digo para vente pasareta de Sidón y ahí le dijo he preparado a una mujer para que te sustenten y ella te va a dar de comer y obedeciendo a Elías la palabra del Señor se fue hacia la ciudad y aquella mujer dice que era yo estaba recogiendo unos chiribicos como le decimos nosotros para hacer la última torta y para comer ella y para comer su hijo y morirse vea que no tenía fe esa mujer en ese momento no era su fe era era corta era corta era cocinar su torta comérsela con su hijo y morir pero cuando nosotros estamos ya hermanos en las últimas aunque nos sintamos debilitados aunque nos sintamos en un hoyo y Oba siempre abre el camino Oba siempre abre el camino de Oba y Milo Él siempre manda la bendición que solamente Él lo provee siempre entonces la mujer y llegando a Elías ahí le dijo mujer le dijo dame un vaso de agua para beber y la mujer yéndose a traerlo le volvió Elías a decirle mujer también trame una torta de pan un pedazo de pan para comer y la mujer le dijo oh señor le dijo sabe Dios sabe que Dios le dijo que solamente tengo un poquitito de harina y un poquitito de aceite para cocinar la torta comer yo y mi hijo y después morirnos me ruega que me hagas a mí primero a la yo primero le dijo y Jehová ha dicho que no cantará la hija le dice en la batida y tampoco cansarse se hará el aceite en la tirama y aquella mujer creyó creyó por la palabra de Jehová por la fe porque eran tres años y medio de escasez en Israel por la palabra de Jehová que no iba a lluver pero aquella mujer teniendo fe en el Señor fue y cocinó y le dio el primero lo comió ella ella hizo la torta y se la dio a Elías primero confiando y teniendo fe en las palabras de Jehová que esa que aquella abundancia iba a llegar y se la hizo se la preparó y a Elías se la comió y yo creo que entre medio aquel día se la comía aquella harina iba brotando y me hacía que Jehová con las palabras del Señor y la tirama se iba llenando de aceite en el nombre del Señor de Nueva de Dios de Dios de Dios y se la Biblia que aquella tinaja dice que fue llena pero que había abundancia que fue señores cuantas veces el Señor nos ha dejado un día por hermanos vea que nunca nunca de siempre pruebe y de siempre de la abundancia de que usted David dijo no se fui ni el pecido y no hubiera en el mundo justo y sus siguientes han parado que bendiga el Padre aunque sea con una cordilla que comamos el Jehová en su tenta amén amén cada mañana cada mañana son nuevas las misericordias del Señor así que no más hay que tener fe y confiar en el Señor amados hermanos Dios bendiga a las amigas yo bendiga a la amiga que está a seguir oyendo bienvenida sea yo bendiga a Josem yo bendiga yo bendiga en grandes maneras ella venía escuchando palabras de Jehová pero Jehová sabe su necesidad de su corazón para que cuando ella pueda aceptar al Señor ella pueda tener la fe como la fe de Elías o como la fe de Esther que el hombre es un hombre puede tomar su decisión de dar el Señor el hombre pues puede Dios va a decir mira en tus ojos dame en tu corazón mira en tus ojos a mi cabildos dice que si un pescado fuere negros como la grana y negro y negro como la cadíave el francha delante del Señor quiere aceptar al Señor en este hermoso momento Cristo te ama amén crece tu corazón y tus necesidades yo no sé pero Él sí tú puedes darme a llorar en la noche en la angustia por tu familia pero Jehová sabe que Dios sabe que Dios es grande para sacarte en la lluvia quiere aceptar al Cristo en el nombre del Señor y Jehová el Señor quiere aceptar al Señor en su corazón Cristo le ama no importa la edad no importa lo que sea Cristo le ama Jehová a mí mi juventud me rescató y mi corazón se siente alegre Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga a los amigos aquí Dios bendiga a la amiga no sé si es amiga ella yo le bendiga yo le bendiga si amén Dios la ama Cristo le ama si amén yo la ama Cristo le ama Dios bendiga Dios bendiga a los pies que anuncia la paz y el que trae salvación solamente Dios es el que da salvación y el que da la salida usted quiere ser participante en el reino de los cielos usted cree que Cristo vino a morir por ustedes usted cree que Cristo murió y resucitó al tercer día entonces hoy puede pararse quiero aceptar a Cristo el nombre del Señor en su corazón Cristo le ama yo creo que usted lo sabe quiere aceptar a Cristo en su corazón en el nombre del Señor Cristo le ama Cristo está tocando su corazón desde los días de Juan el Bautista y su vida que el reino de los cielos se da su fuerza y solamente es a los valientes y aquí viene en cuanto a valientes hay porque que amados se da la fuerza quiere aceptar en el nombre del Señor en el nombre del Señor quiere aceptar a Cristo en su corazón póngase de pie Dios la ama amén gloria a Dios Dios le bendiga si amén usted amigo Dios te ama y Jehová te bendiga Él sabe también tu necesidad gloria a Dios quiere aceptar en el nombre del Señor Cristo Jesús entregale tu corazón entregale a Él tu corazón y Él verá la gran bendición que va a ser contigo si amén va a ser proferable quiere aceptar al Señor en el nombre del Señor va a seguir escuchando Dios bendiga al otro amigo ¿quieres tomar esa valentía para aceptar al Señor como un varón valiente para seguir el camino del Señor quiere aceptar al Señor va a seguir escuchando que Jehová le bendiga de manera yo me he sentido alegre a los hermanos yo sé que hay alegría en todos donde está el Señor siempre tiene que haber alegría y abundancia para alabar el nombre del Señor porque no vamos a un Dios vivo pero yo les he saludado con esto les amo en el Señor que Jehová le bendiga